Hola y gracias por estar en mi canal, aquí podrás encontrar noticias curiosas, impactantes, perturbadoras, sorprendentes, tops y mucho más. Espero que disfrutes de todo el material, aprendas de muchos temas y por supuesto te suscribas al canal y compartas los videos con tus amigos y conocidos. Noticias de actualidad, las noticias que de verdad te interesan.